Factorizaremos siempre que veamos así tres términos y que el exponente en uno sea el doble y que en el otro podemos aplicar el método de aspa simple, acá está el 10 que es el doble de este 5 no olvides que el que tiene exponente en mitad tiene que ir hacia el medio y descomponemos los que están en los extremos, a ver x a la 10 por ejemplo es x a la 5 por x a la 5 porque no olvides que tienen que ser iguales y que su suma te tiene que dar este número ahora acá dos números que multiplicados te de 20 y que su suma o su resta te de el 1 que está acá 4 por 5 es 20 verdad y su resta es el 1 ahora acá dos signos que multiplicados te de menos puede ser más por menos o menos por más como acá está con más conviene colocarle el más al mayor y al otro el menos porque menos por más menos ahora para comprobar si todo está correcto tenemos que multiplicar en diagonal así primero más 5 por x a la 5 cuánto sería a ver así verdad ahora la otra diagonal esto por menos 4 sería menos 4 x a la 5 más 5 menos 4 es más 1 o sea más x a la 5 nada más porque más 1 está invisible ahí o sea salió lo mismo que lo que está al medio significa que todo está bien así que sólo colocamos de frente así x elevado a la 5 menos 4 y ahora al costado la segunda fila x a la 5 más 5 y listo ya hemos descompuesto la pregunta en dos factores acá están uno y dos dos factores y listo ahí termina respondimos al ejercicio y listo ahí está y listo hay un clic de luz lo mismo y listo ahí está y listo ahí está y listo ahí está y listo ahí está